Pues vamos a continuar porque, amigos, dice el Partido Socialista que el señor Feijó, decía la alegría, la portavoz del PSOE, decía que el señor Feijó tenía que demostrar de dónde viene ese sobresueldo. Seguramente que es un sueldo que cobra por ser presidente del Partido Popular. Pero claro, esta gente no quiere dar explicaciones ni de los fondos europeos, ni de Tito Berni, ni de miles y miles de cosas, tampoco han dado explicaciones de las subvenciones que recibió la empresa del padre de Sánchez, ni tampoco de lo que hacía la señora Begoña Gómez en el Africa Center, no eran explicaciones de nada. Y tampoco van a dar de esto. Atención a esta noticia que es un escándalo como lo que pocos imaginan. Atención, Economía y Patrimonio pagan 7 millones a la firma del hermano de la número 2 de Caremiño. Dice, una firma apoderada y dirigida por un hermano de Ana de la Cueva, número 2 de Nadia Calviño, hasta mayo del 2021 en Economía y hoy presidente de Patrimonio Nacional, ha cosechado diversos contratos en ambas áreas. Las licitaciones ganadas en ambos organismos, por su empresa desde el 2018, supieran, atención, los 7 millones. En el año 2022, con destino a Patrimonio Nacional, gobernado ya por Ana de la Cueva, se contrató a dicha firma por 247.000 euros para el suministro de servidores, sistemas de almacenamiento, software, de infraestructuras. Solo hubo cuatro ofertas. Una de las responsables de la contratación fue María Lafuente Fernández, subdirectora general de Coordinación de Contratación Electrónica de la Dirección General del Patrimonio del Estado, subordinada de la Cueva. Esa directiva firmó los pliegos, patrimonio costeo, el pago. En 2023, Patrimonio Nacional le adjudica un contrato de 900.000 euros a una UTE, participada por la firma que dirige y apodera dicho hermano para la gestión de redes. Concurren tres firmas. Una es desbancada en el primer filtro, juicios de valor. De ahí ya sale vencedora la UTE vinculada al pariente. Atención, 18,5 puntos 3011. Ese filtro opinable que firma una directiva de patrimonio marca su éxito. Pues ahí tenemos Nadia Calviño, su número 2. Nadia Calviño, que hay que decir que su marido ha recibido fondos de Generation y de hecho tiene una empresa que hace la gestión de esos fondos. Cuando tiene deudas con la Seguridad Social y con la Hacienda, cosa que está prohibida recibir cualquier tipo de subvención. Lo primero que cuando pide una subvención es presentemos usted una documentación que no tiene deuda ni con la Hacienda ni la Seguridad Social. Y ahora tenemos la número 2 que, pues su hermano, pues al parecer también hay, entre comillas, presuntamente tráfico de influencias, porque es increíble cómo van recibiendo. Al final esto es como la mafia siciliana, que todo queda en la familia. Voy a remedar palabras de hoy del presidente saliente del gobierno de España. No se trata de la legalidad, don Jesús, se trata de la ejemplaridad. Son una panda de sinvergüenzas, vienen a lucrarse con el dinero de todos los españoles y no dan explicaciones. ¿Dónde están los fiscales? ¿Dónde están los fiscales? Porque esto es de oficio. Oiga, mire usted, hay unos indicios muy razonables de que hay conductas inapropiadas con el dinero público. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la intervención general del Estado? Es que, de verdad, sinceramente, claro, es que los españoles tenemos el lomo muy caliente de trabajar para que nos roben el dinero de esta manera. Porque a lo mejor hay que poner servidores en el ministerio, pero tiene que ser el hermano de la secretaria de Estado o de la subsecretaria general. Y que siempre sea así, con esta gente. Claro. Entonces, realmente no hay nadie más para suministrar unos servidores. No estamos hablando de hacer volar cohetes espaciales. Servidores. Habrá empresas en España o en la Unión Europea que tenemos libre circulación de empresas. Es que la da ya a la firma del hermano, de la número 2 de Calviño, 7 millones de euros en contratos. Eso es. En 4 o 5 años, ¿no? Sí, desde que están ellos. Porque seguramente cuando se vayan... Ya nadie más cuentará. No va a recibir un contrato de su vida, ese hombre. Y además lo hace... Porque ya puede vivir... O sea, damos pasta a esta empresa, vamos a suponer que lo haga muy bien, contraviniendo normas tan sencillas como que no estoy al corriente de pago de todas mis deudas. Y entonces ya le pones la guinda y dices, apaga el kiosque, niño, apaga las luces y vámonos porque esto ya huele a pescado, pero muy pasado, de 3 días. Exactamente. Son como las gambas del pescadero, amigos, que dicen que son fresquísimas y no valen ni para un restaurante chino.